Hola, soy Marta Fernández, nadadora paralímpica y funcionaria del Estado. Mis tres palabras que me definen es constante, trabajadora y soñadora. Yo nací con paralisis cerebral y mis padres pensaron que era la mejor opción para mí de forma de rehabilitación. A mí me daba terror el agua, o sea, era de esas personas que se agarraban al bordillo y no se soltaban. Y un día pasó de ser mi mayor terror a ser mi mayor pasión y de no querer salir del agua en mi día a día. La paralisis cerebral infantil, que es mi caso, suele ser durante el embarazo, el parto o en los primeros años. Y es un daño cerebral que hace que nuestro cuerpo tenga espasticidad en algunos casos, hay diferentes tipos, y que a nosotros nos cueste hacer diferentes actividades de la vida diaria. Y en mi caso, a los 19 años, cogí una infección vírica que hizo que se volviese degenerativo. No saben por qué, pero entonces mi enfermedad va avanzando diaria. Pues con 17 años me ofrecieron competir y me picó el gusanillo. Y desde ese momento empecé con competiciones regionales. La Federación de Deportes de Castilla y León me ofreció venirme al centro de tecnificación, que es donde he crecido como nadadora y como persona en estos 10 años. Y ahí es donde decidí dedicarme más al deporte de alto nivel. En mi deporte, que es la natación paralímpica, no hay muchas adaptaciones. Como mucho puede ser, en mi caso, no saltar del trampolín, que es algo desde dentro del agua. Y hay adaptaciones en la forma de nadar, pero no es un deporte que necesitemos de muchos recursos o apoyo. Y la natación paralímpica, hay diferentes categorías en función de la discapacidad. Cuando estoy en el agua me siento libre. Es una sensación de libertad porque mi discapacidad, el avance de mi enfermedad, lo noto más fuera que dentro. Entonces me siento feliz dentro del agua. Mi referente siempre ha sido Teresa Perales, cuando me inicié en esto del deporte. Y ahora que tengo la suerte de haber partido competiciones con ella y equipo, puedo decir que no solo es gran deportista, sino mejor persona. Momentos felices en estos 10 años que llevo nadando. Ha habido muchos. Mi primera medalla, mi primer récord de España. Y como no, mi debut internacional en el europeo con 7 medallas y un récord del mundo. Y los Juegos de Tokio. Que ya no fuera del ámbito competitivo, el hecho de poder llegar y cumplir un sueño ya fue extraordinario. Y ya debutar con 3 medallas y otro récord del mundo, pues fue espectacular. Son las cosas que me llevo. Y también la gente que considero familia del deporte en estos 10 años, que es mucho más importante también. Y respecto a la salud mental, sí, yo antes de ir a los Juegos, después de mi debut en el europeo, decidí preparar y entrenar la cabeza para los Juegos porque quería disfrutar de los Juegos por si acaso fuese en los últimos. Y entonces fui al psicólogo y me ayudó a llevar la filosofía de disfrutar y fue estupendo. Y después de los Juegos sigo yendo solo para también aprender a gestionar la presión. Yo creo que se ha avanzado mucho en la repercusión del deporte paralímpico. Bueno, eso dicen también los más veteranos del equipo, pero creo que queda mucho por hacer. Y es dar, por ejemplo, más repercusión en los medios de comunicación a las competiciones nacionales o internacionales. Pues gracias a empresas como Iberdrola, que apuestan por el deporte paralímpico, nosotros tenemos unos recursos que hacen que todo sea más sencillo. Yo me siento muy afortunada de pertenecer a la familia de embajadoras de Iberdrola. A nivel deportivo tenemos el año que viene otro mundial y después de ese mundial llegan los Juegos de París, que ojalá poder estar y vivir unos Juegos que los de Tokio para mí fueron apasionantes y fueron los primeros y no me voy a olvidar nunca. Pero es verdad que estuvo marcados por las restricciones COVID y quiero vivir unos Juegos con la parte social, al que pueda ir mi familia a verlos, que esa fue mi espinita de los Juegos de Tokio. Pues de momento mis medallas están en casa de mis padres. Las del europeo y las de este mundial que acaba de pasar las enmarcaré. Y las de los Juegos están en su cajita, no sé dónde las pondremos, pero en un lugar especial. Y yo me preparé la carrera, me gradué en Administración y Dirección de Empresas y luego me saqué la oposición de Administrativo del Estado y ya estoy trabajando en la delegación de gobierno. La verdad es que estoy a media jornada para dedicarme más al deporte, pero ahí tengo mi lema o legado a las nuevas generaciones deportivas. Es que trabajen mucho y sueñen grande que la realidad hay veces que supera a los propios hoy. Gracias. Gracias.